Hola a todos chavales, soy Koolay de Roxas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro let's play de Pokémon Edición Cristal En el último episodio llegamos aquí a Ciudad Celeste y no sabía que tenía que hacer Así que me he informado y bueno, he hecho una cosita fuera de cámara Y es volver a Yoto porque para más adelante necesito la radio, tener la radio en el Pokégear Y no había ido a recoger la tarjeta radio que te dan en Yoto en Ciudad Olivo Y no la había recogido, así que ya tenemos la radio para más adelante, así que perfecto Y bueno, ya sé lo que tengo que hacer, tenemos que volver atrás y vamos a ir hoy a la central de energía, de electricidad Que es donde tenemos que ir Y bueno, por cierto, que no lo he enseñado, ya tenemos aquí a nuestro querido Crobat, nivel 48 Me costó un rato, tuve que volver a Yoto, ya que estaba en Yoto lo que hice fue ir a la peluquería y tal A ver, voy a decir que jugué un poquito sucio porque cambié la hora del ordenador para que me dejase cortarle el pelo un huevo de veces Eso lo voy a reconocer, porque si no es que la amistad no subía ni para atrás Así que, nada, aquí tenemos a Crobat y tiene buenos ataques, le he enseñado tóxico, le he enseñado vuelo Y tiene mordisco y ataque ala, que son buenos ataques La verdad es que me mola bastante este Crobat Mete buenas tortas también, así que está bastante chulo Y bueno Hoy probablemente, probablemente, cuando veamos a la central de energía Atrapamos un Pokémon que me gusta bastante Ya os lo diré, porque lo he estado mirando y creo que vamos a atraparlo, porque puede molar bastante para el equipo Eh, ¿cómo se sale de aquí? Ah, vale, por aquí Por aquí, madre mía, me ahogo en un vaso de agua En fin, vamos a volver a la central de energía Por aquí, vamos Vale, con esta no hemos luchado Vale, pues nada, vamos a luchar Nidorina, vamos a hacerle un ataque ala Y muere, sí, muere de un golpe, perfecto Raichu Vamos con huesitos Hueso Merang Y Hueso Merang Y muerto, perfecto Sí, sí, no, no me interesa, no me interesa Por cierto, que si os estoy diciendo mucho que cuando acabemos con todos los líderes vamos a por rojo Pero primero hay que volverse a pasar la liga Pokémon Y probablemente la tenga que grabar, así que Aún queda un poco bastante, la verdad No sabía yo que quedaba tanto Pero bueno, vamos a luchar con este hombre Eh, vamos con, vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Chloe, que haga surf Surf Y fuera Ok Eh, Graveler, nada Surf Y muerto Perfecto Hasta luego Gravel otra vez, joder Macho, es que Si te han matado dos Gravelers de un surf ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? ¿Por qué te piensas? Que el tercero va a resistirlo, o sea En fin Vámonos Ti, 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 ti Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y hacemos surf Y por aquí vamos a la central de Energía Que lo he mirado en la guía He mirado en una guía porque es que ya no sabía lo que tenía que hacer Vale, Pokémon aquí Nada Golding no me interesa demasiado Pues nada Vamos a ver si encontramos el Pokémon que quiero A la primera No, no es un Fearow No es un Fearow Vamos a ver si nos sale Está bastante complicado que salga, la verdad Tiene poco ratio Pero creo que salga Un Marowak no Ya tengo un Marowak Gracias Un Pidgey Siempre que veo a este digo Pidgey y es Sphero Es que me confundo Vale, no es un Electrode No es un Electrode Pero también es eléctrico Así que ya más o menos os podéis Os podéis oler a lo mejor quién es Gente así más espabilada Vamos con el ataque Fuera Lo único que están de muy bajo nivel aquí Raticate Nada Vale, nada Bueno chicos, pues nos vamos a ver cuando me salga Porque tiene ratio un poquito bajo Y a lo mejor nos tenemos aquí un rato Así que voy a cortar Y nos vemos cuando me salga Y vaya a atraparlo Hasta ahora Y aquí está el Pokémon Me ha salido Me ha salido Me cago en la leche No me da tiempo a grabar Como salía Porque estaba acelerando Pero bueno, aquí tenemos a Electabuzz A nivel 16 Y me pinta un Electabuzz en el equipo A vosotros no A mí me pinta bastante La verdad Así que nada Vamos a cambiar de Pokémon Es bastante complicado de capturar Así que vamos a sacar a Pavlox Que le haga un Somnífero Yo creo Puño Trueno Tiene Puño Trueno Bastante chulo La verdad Puede estar bastante bien Aunque va por especial En este juego creo Pero bueno Somnífero Se duerme Vale, perfecto Y ahora vamos a Vamos a hacer una cosita Porque aquí Marwak Nos va a venir muy bien Porque vamos a hacer Falso Tortazo Y no nos puede matar El falso Tortazo No lo puede matar El falso Tortazo Porque es falso Tortazo Y lo deja con uno de vida Y ahora cambiamos de Pokémon A Pavlox Que vuelve a hacer Somnífero Somnífero Vale, perfecto Y ahora empezamos con las Pokéballs A ver, vamos con una Pokéball normal A ver si la atrapamos con una Pokéball normal ¿Os imagináis? Venga, va Electabuzz Venta el equipo Es que un Electabuzz Me pinta bastante Dos Tres Y casi Me cago en la leche Vale, malicioso Se ha despertado Se despierta muy rápido Vamos con Somnífero 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 Vale, gracias Ok, vamos con otra Pokéball Venga Si eso he usado luego una Ultra Ball Y ya está Pero No sé, me apetece Atraparlo con una Pokéball Pues parece que no Así que Vamos con una Super Adelante Super Ball Venga Se me oye el mando ahí Machacando la X En plan Venga, atrápate Ah Me con la leche Ataque rápido Vamos con Somnífero Otra vez Y Vamos con Una Super Venga Espero no tirarme aquí mucho rato Porque quiero avanzar en la historia Es que Electabuzz No quiere venirse Bien Atrapado Además que es hembra Ah, pues si es hembra Ya tengo nombre Ya tengo nombre Pero vamos Electabuzz Al rozarse con otro Electabuzz Controla Las corrientes eléctricas Que comunican Sus sentimientos O sea Se comunican Por descargas eléctricas En plan Te quiero mucho Le pega un rayo En plan En toda la cara Que es poner un mote Faltaría más Y bueno Ya lo tengo bastante Siendo de rayos Y siendo mujer Está claro Que lo voy a poner Lo que estáis viendo Larsen Sí Y Larsen fue enviado al PC Bueno Pues luego lo sacamos Pero bueno Tenemos un nuevo Integrante del equipo Eso está muy bien Vamos a hablar con este hombre Entre un ladrón En la central energía ¿A dónde vamos a ir a parar? O sea que ¿Os han robado? ¿Os robaron? ¿Cómo se os roba la electricidad? Que empalma un cable o algo No sé Digo A lo mejor Hola Me voy a enfadar Con alguien Quien ha roto Mi generador Con el tiempo Que le he dedicado Como la trape Vas a ver Lo que es mi electrocañón Se bajan los pantalones Toma mi electrocañón En fin Vámonos Vale Tenemos que recuperar Lo que han robado El magnetotren Solo funciona Con electricidad No me digas Yo pensaba que el magnetotren Iba con ¿Qué pasa? Tengo noticias De Ciudad Celeste Parece que ha estado Merodeando por allí Un hombre muy sospechoso Es en plan El juego no te está dando pistas Para que vayas A Ciudad Celeste No te está dando pistas Para que vayas a Ciudad Celeste A detener al ladrón ¿Puedo pedirte ayuda? Eh... Sí, claro Voy para allá Venga Vámonos Lo bueno es que como Ahora tenemos a Crobat En el equipo Vamos a hacer vuelo Directamente Y viene bastante bien Así que vamos a Ciudad Celeste Celeste aquí Ciudad Celeste Que por cierto No sé por quién Voy a cambiar a Electabuse Por Heracross Tal vez debería cambiarlo Por Heracross Vamos a mirar Voy a ponerlo allá Le voy a poner el Repartir Experiencia Para que vaya subiendo De nivel Vale Vamos a dejar a un Pokémon Eh... ¿Y a quién dejamos? Pavlox es tipo planta Me viene bien con Somnífero Para atrapar Pokémon Pero... Ahora para los de tipo agua Ya tendré a Electabuse Así que de momento Vamos a cambiar a... A Pavlox Aunque claro Si necesito corte Solo tengo que enseñar A algún Pokémon Pero bueno Ahora le enseñaré corte Y ya está A algún Pokémon Y vamos a sacar a... A Suigun No A Larsen Vaya nombre Para un Electabuse Larsen No parece muy femenina Es que es como la Shellarsen No es muy femenina Y el Electabuse tampoco Así que... Ya está En fin Vamos a curarnos Hola Cúrame Gracias Gracias señor En fin Y vamos a poner El... Repartir Experiencia Ti 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 Aquí está Tomar Repartir Experiencia Buena mujer Y vamos a ir a por el... A por el ladrón Que creo que está en el gimnasio Si no me equivoco Voila Ups Ups Yo sentir Tú hacer daño De acuerdo Yo muy ocupado No tener tiempo Para hablar contigo No poder verme nadie O no Tú verme Yo cometer Gran error Es ruso Oye Tú olvidar Que me has visto Vale Tú ver Oír Y saber nada ¿De acuerdo? Adiós joven Hasta el viste Eh... Se acaba de pirar ¿No? El agua está... Sí Creo que Ha escondido algo por aquí Sí Maquinaria Perfecto Vale, vale Lo hemos hecho bien Se que ha escondido aquí la maquinaria Que ha robado Para que no le incriminen Y ahora tenemos que volver otra vez A la central de energía No sé si se puede volar Vamos a probar si se puede volar A la central de energía Estaría bien Carmin Por la banda Mmm... Pues no se puede No se puede Así que... Pues nada Camino por allá Y... Voy a tener que enseñarle corte a alguien Vamos a ver a quien le enseño corte Porque si no No puedo pasar por aquí A la derecha Así que vamos a poner corte a alguien No sé Por ejemplo A quien Corte, 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 corte El Ectabus creo que puede aprender psíquico Luego lo miraré Pero creo que sí que puede aprender psíquico Y a lo mejor se lo pongo Y al lado de Acero también para Acrobat Podría ser que es tipo Tipo Acero Pero no sé Ya lo miraré Vamos con corte ¿Y a quién le enseño corte? Pues no lo sé Pues a Erk Ser el único que puede Pues a Erk De momento a Erk Eh... Sí Voy a quitarle cornada Porque ya tenemos terribo y fuerza La verdad Así que más o menos Vamos a ponerle corte a Erk Y ya está ¿Qué me dirás tú? Como un Heraklos corta algo Como no sea con el cuerno Pues no lo sé En fin Pues nada chicos No vamos a ver cuando llegue a la central de energía Y devuelva las cosas Porque si no va a ser un poco coñazo Y nos vemos ahora Bueno pues ya estamos aquí De vuelta A la central de energía Vamos a hablar con este hombre Para que me enseñe su electrocañón Bueno eh... Estoy de vuelta Es que no sé qué pasa hoy Que me están interrumpiendo un montón de veces Y bueno pues nada El director dice Sí Esa es la pieza que le faltaba a mi generador ¿La encontraste tú? Yuhu Gracias Toma esta MT como recompensa Esta MT-07 Que creo que es electrocañón Que bueno A lo mejor se lo enseño Pero no sé si me compensa mucho MT-07 es un... Es mi electrocañón Es muy potente Aunque presenta el inconveniente De no ser muy precisa En fin Vale Ahora que hemos devuelto la pieza Ya podemos Ir al gimnasio Que ahora que lo pienso es de tipo agua Y a lo mejor no debía haber quitado a... A Pavlox Pero bueno No pasa nada Eh... Vamos con vuelo Y vamos a Ciudad Celeste Aquí Vamos a Ciudad Celeste Uy Madre mía Tengo yo la garganta últimamente Que no es ni medio normal En fin Tenemos que ir por donde fui En el último episodio Que me confundí Pensaba que ya podías ir A buscar a Misty allí Pero tenías que hacer todo esto antes Así que nada Vamos a buscar a Misty rápidamente Así está por aquí Misty Misty-chan ¿Dónde estás Misty-chan? Misty Misty Titi Turirurirurirurir Vale Por aquí Por aquí Por allá Pareces tú un laberinto Pareces tú un laberinto Madre mía Y aquí Aquí está Eh Amor Me sale corriendo Pero que cojones Au ¿Por qué has tenido que venir A molestarnos? ¿Sabes cómo se llama Cómo Te llama la gente? Pelma ¿Me oyes bien? Pelma ¿Eh? ¿Esas medallas? ¿Son medallas del gimnasio de Yoto? Si tienes 8 No eres moco de pavo Entonces vale Ven al gimnasio de Celeste Soy Misty La líder del gimnasio de Ciudad Celeste Ok Pues nada Vamos al gimnasio Rápidamente Y me la voy a jugar Y voy a ir sin Pokémon de Sin Pokémon de tipo De tipo planta Me la juego Vamos a ir con estos Pokémon A ver con quién hablo Hablo Con quién hablo Pues no sé A lo mejor hablo con Con quién puedo hablar A ver Con quién hablo Con quién hablo Pues creo que vamos a ir con Batman Vamos a ir con Batman A tope Y a lo mejor Erk Porque el Arsene está a nivel 16 Y no puede hacer nada Así que nada Vamos a luchar con todo el mundo Hola Bueno sí Venga Vamos a acelerar Vamos con Ataque Ala Bueno de un golpe Perfecto Vale Seakin Vamos con Ataque Ala Otro Ataque Ala No te No te No te Se ha herido a sí mismo Me cago en la leche Vale Ataque Ala Cuidado Cuidado Vale bien Ataque Ala La Ashene suba a nivel 17 Perfecto Y aprende pantalla de luz Bueno no está mal No está mal pantalla de luz Y Betty ha perdido Me cago en la leche Me voy a tener que ir a curar Porque ya me ha dejado En la mierda Pues a lo mejor sí que necesito a A Pavlox Fíjate Vamos a Vamos a dejar a Erk Vamos a sacar a Pavlox Por lo menos hasta que Lo digo por lo menos hasta que El Ectabus sea potente Y pueda vencer a los de tipo agua Él solo Porque si no Es que lo voy a pasar bastante mal Así que nada Vamos para allá Ti 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 Estoy acelerando Porque quiero acabar el gimnasio hoy Y ya mañana otra cosa Bueno mañana no El próximo viernes Quiero decir Vale Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a A Pavlox El primero Vale perfecto Y vamos a luchar Vale sí Venga va venga venga Que no tengo todo el día Vamos con Hoja afilada Y muere de un golpe Perfecto Vale Horsea Nada Hoja afilada Muere de un golpe Y Nivel 18 Larsen Eso está bien Seadra Vale no pasa nada Vamos con hoja afilada He fallado Pues vale Y muere de un golpe Perfecto Así de paso entrenamos a Larsen Y viene bastante bien Vale venga Un Goldag Cuidado con Goldag Que puede ser un problema Pero bueno Muere de un golpe Y lo hace a nivel 19 Perfecto Y Diana Navadadora Pues ha perdido Pobrecilla Ha perdido Me rindo Has ganado Sí He ganado Pues nada Solo queda Misty ya Así que vamos a por Misty Misty-chan Misty-chan Hola Misty-chan Te estaba esperando Pelma ¿Por qué me llama Pelma? Ya sé que Pero Ya sé que Yo creo que le ha pillado Le hemos pillado ahí con el novio Le estaba ya bajando la bragueta O algo Y por eso se la ha tomado tan mal Porque si no No le encuentra mucho sentido Pero bueno Seguro que tienes muchas medallas De Johto Pero no subestimes en absoluto Mis Pokémon de tipo agua Son fuertes Vamos a ver el nivel Al que están Porque como están al nivel Cuarenta y pico Ya empiezan a ser un problema Misty que luchar Y Misty saca a Goldack Bueno Goldack Más o menos Podemos Nel cuarenta y dos Ya empiezan los niveles A estar más arriba Vamos con Hoja afilada A ver cuánto le quita Yo creo que por lo menos Mitad de vida Le debería quitar O si no lo mata No lo mata de un golpe Pero casi Vale Psíquico Eso está Eso está mal Eso está mal ¿Verdad? O sea Yo a mi Goldack No le puedo enseñar Psíquico Pero Misty Si puede tener un Goldack Con Psíquico Pero que hacks que es Por favor O sea Este ha usado El Pikasap o algo ¿Sabes? Para ponerle el psíquico Es que me lo estoy viendo Vosotros lo entendéis O sea Yo no puedo enseñarle el psíquico A Goldack Porque no puede Pero Misty si ha podido ¿Qué pasa? Que porque es líder Puede ir en contra De las normas del juego ¿No? O sea No tiene sentido Hoja afilada Ala Muérete Goldack Es un Goldack chetao Con el Pikasap Han cogido el Pikasap Que es para editar los Pokémon Y vale A tope Madre mía En fin Debilitado Pavlok sube Al nivel 48 Perfecto Y la Shen Pues no sube de nivel Pero casi Quagsire Vale Este si que muere De una hoja afilada Porque es agua tierra Y muere de una hoja afilada Casi seguro Vale Quagsire Hola Quagsire Aloha Parece que Wee Hoja afilada Debería de morir Digo debería Porque Debería Es por 4 De eficaz Y muerto De un golpe Perfecto Perfecto Ok Vale Y la Shen Sube a nivel 20 Ya Madre mía Se está chetando Mucho a la Shen Ya Lapras Uh Cuidado con Lapras Eh Lapras Puede ser un problema Eh Vamos con Sornífero Y no afecta Perfecto Vale Pues Mentisca Eh Falla Perfecto Vamos con Sornífero Venga Venga Bien Dormido Eso está bien A ver Ahora vamos con hoja afilada Muerte Y ya está Hoja afilada A ver cuánto le quita Espero que le quite Por lo menos La mitad de la vida Por lo menos Aunque tiene muchísima vida Vale Bien Le quita bien Le quita bien Está dormido Vale Menos mal que está dormido Así que Vas a morir Lapras Pues sí Lapras muere Bien Perfecto Ha sido bastante Sencillo Gracias a que Si no llega a fallar Las ventisca de antes Hubiésemos estado en problemas La verdad Pero bueno Lapras fuera Y creo que la medalla ya Me la puedes ir dando ¿No? Y la se suba a nivel 21 Está aquí subiendo niveles A saco Vale Queda un Pokémon Starmie Vamos con Pavlox A ver va Voy a hacerme el gimnasio Con Pavlox A ver si podemos Vamos con Hoja Afilada Cuidado que Nivel 47 rayo Y lo vale Es más rápido que yo Así que nada Pavlox Un placer Un placer Pavlox No te lo tomes a mal Pero un placer Vale pues ahora ¿A quién saco? Vamos con Chloe Es el único Que puede hacer algo Vamos con Destello Que le baje la precisión Y ahora empezamos A darle con Surf O con O con otro ataque Rayo confuso Me cago en la leche Me cago en la leche Vamos con Surf Va Chloe está confuso No te golpees Por favor Yo solo te pido Que no te golpees Me cago en la Ay madre mía Creo que este Este combate Va a ser complicado Vale vamos con Surf Va No está confuso Usa Surf Yo creo que sea muy eficaz Pero algo le hará Vale quita bastante Vale Surf Es el combate De los Surf O sea Muy bien Venga Surf contra Surf A ver quién Quién puede más O sea puedo yo Porque estoy de más nivel Principalmente Pero bueno Vale de otro Surf Muere si no usa una No rayo confuso no Ay que cabrón Por favor Chloe Por favor te lo pido Dale con el Surf Por favor Venga Me cago en la Ay Vale Vale Surf Venga va Dale por favor Por favor No te confundas Bien Menos mal Pues nada Quinta medalla Creo que es ya Quinta medalla De De gimnasio Conseguida Bueno quinta no O si Bueno no se cuantas llevo ya En esta región Llevo La de celeste Esta O sea me quedarían La de Ciudad verde Y la de Entonces llevo 6 Porque si me falta solo La de ciudad verde Y la de Coño la de Como se llama Isla canela Me quedan solo entonces Llevo 6 entonces Con esta Eh La de Nivel 22 Hasta que no aprenda rayo Pues no se si es muy interesante Y Misty ha perdido Eres realmente genial Reconozco tu gran experiencia Aquí tienes La medalla cascada Y nos da dinerico Y ya no nos llama pelma Por lo menos Eso esta bien Roxas recibió La medalla cascada Perfecto Ya tenemos 6 entonces ¿No? 6 medallas Bueno Luego las cuento Hay muchos entrenadores Fuertes en Yoto Como tu Digo Un día viajaré Y lucharé Contra entrenadores expertos Ah no me das Ni una MT Ni nada Joder que mala gente ¿No? O sea No me da ni MT Ni nada O sea Es mala persona Esta mujer Además de hacker Mala persona O sea Es que Me da mucha rabia Porque El juego No te deja Enseñarle psíquico A Goldak Y ella tiene Un puñetero Goldak Con psíquico ¿Qué sentido tiene? En fin Vamos a dejar a Pavlox Anda Hasta luego Pavlox Y vamos a sacar a Pues a A A Erk Vamos a sacarle Y la verdad Que el equipo Ya de De Kanto Está bastante Ya definido A lo mejor Me falta un tipo Lucha Un matchup Un matchup Por ejemplo O yo que sé Lo que sea Porque ya tenemos O sea De Chloe Huesitos Larsen Batman Y MJ Van a ser El equipo titular Ya Y faltaría cambiar A Erk Por algún tipo Lucha O algún tipo Bicho O alguna cosa Pero bueno De momento Vamos a dejarlo así Y vamos a dejar Por aquí el episodio Para el siguiente episodio Habré entrenado ya A Larsen Hasta nivel Cuarenta y pico Porque ya sabéis Que me gusta mucho Entrenar fuera de cámara Y tenerlos todos A más o menos Un nivel Estable Así que nada más Puedes dejar un like Un comentario Que siempre se agradece Y nos vamos a ver En el siguiente Vídeo Donde ya iremos Probablemente Por la siguiente Medalla Nada más por mi parte Un saludo Y hasta luego Chau 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 Chau